Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Social Network Analysis. Seguimos entonces manejando las propiedades de las redes, de los grafos. Hoy vamos a ver dos nuevas, creo que tres nuevas propiedades, ya lo estaremos mirando a lo largo del video. La primera de ellas, Bitwins Centrality. Esta se define conceptualmente como el porcentaje de caminos más cortos que incluyen a un nodo. Es decir, de todos los posibles caminos cortos que tengamos, vamos a mirar aquí que se me adelantó, un momento. De todos los posibles caminos cortos que tengamos entre un par de nodos, digamos que tenemos el nodo A y el nodo C. Y me dice que la cantidad de caminos cortos es que tienen la misma longitud, la cantidad de posibles caminos es 10. Pero nosotros estamos calculando en algún momento la Bitwins Centrality del nodo B. Entonces lo que nosotros necesitamos identificar es cuántos de estos 10 incluyen a B. Vamos que es 5. Eso es lo que vamos a mirar. Vamos aquí a mirar un ejemplo más específico. Entonces aquí por ejemplo vamos a calcular esta propiedad, Bitwins Centrality, la vamos a calcular para el nodo B. Lo primero que nosotros hacemos es identificar todos los pares de nodos sin incluir el nodo B porque ese es el que estamos analizando. Entonces aquí aparece AD, AE, etc, etc, F, FH, GH. CH no está aquí. El profe, ah mira, tenemos hasta CH aquí. Entonces eso es lo primero que hacemos, calcular esos pares de nodos. Ahora por cada uno de ellos empezamos a hacer el proceso, es decir, a calcular el número de caminos cortos que incluyen a B y contra el total de caminos cortos y entonces hallamos ese porcentaje. Vamos a mirarlo en detalle. Por ejemplo, todos los que empiezan en A tienen que pasar por B, sea camino, cualquier camino, en especial los cortos. Por ejemplo, yo quiero calcular el camino corto de A a C, que en este caso sabemos que es 2, pues pasa por el número de caminos cortos para ir de A a C que tengan longitud 2. Vamos a hacerlo con A a C. El número de caminos cortos totales que tengan longitud 2, solamente hay 1. pasa por B, 1, pues en este caso es 1, que es lo que estamos diciendo aquí. A y D, entre AD. Para ir entre AD, pasamos aquí, venimos aquí, y tenemos que la longitud es 2. No hay otro camino corto que vaya de A a D, entonces tenemos lo mismo, 1 sobre 1. de A a E, entonces de A a E tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, tenemos 2 caminos cortos, pero los 2 pasan por B. Esto está muy sencillo, pero tiene mucho sentido común, esto ni siquiera había que tenerlo que hacer, porque es demostrable que todos los caminos cortos pasan por B. Entonces, por eso es que esos tienen un 1. Ahora, entre C y D. ¿Qué pasa entre C y D? Miremoslo aquí. Tenemos este y este. Entre C y D. Que mide 2. Y este y este, que también mide 2. Es decir, que el número de caminos cortos para ir de C a D es 2. Pero solo 1 incluye B. Entonces aquí tenemos que esto nos da 0.5. Ahora, los otros pares que están aquí, ninguno de sus caminos va a pasar por A. Por tal razón, es 0. ¿Cierto? Ahora, para calcular la BitMix Centrality, lo que tenemos que hacer es hacer esta multiplicación. El número de nodos con 1, más el número de nodos con 0.5, más el número de nodos con 14, etc. Es decir, sumamos todos. Es básicamente sumarlas todas. Entonces, finalmente obtengo que es 6.5 el BitMix Centrality del nodo B. Y esto lo podríamos repetir para todos los demás nodos. ¿Qué es lo que me está calculando este nodo? No lo olvidemos. Lo que queremos ver es, de una manera numérica, esa fracción de caminos cortos que pasan por ese nodo. Porque esto lo está convirtiendo en un nodo importante. Ahora, Agent Vector Centrality, solo voy a decir en este caso, todavía no vamos a ver ejemplos, lo veremos más adelante en el curso. Pero, vas a su cálculo, teniendo en cuenta la importancia de los nodos con los que está conectado. Si yo soy importante, tú lo eres. Dime con quién anda y te diré quién eres, etc. Aquí es que la medida está, de la importancia de un nodo, depende de la importancia de los nodos con los que se conecta. Otra medida básica, sencilla de calcular, pero muy importante, es la densidad. Esta densidad tiene que ver mucho con la red, tiene que ver mucho con las conexiones, es una métrica más general que las que hemos visto. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos este grafo. En este caso particular, este grafo que tiene 2, 4, 6, 8 nodos, tiene 1, 2, 3, 4 relaciones. Pero, ¿cuántas posibles relaciones o ejes podrían tener? Eso es lo que tenemos que calcular. Este número de relaciones, ¿qué porcentaje es del total? ¿Cómo se calcula el total? Es muy sencillo, si el grafo es no dirigido, entonces, pues, este nodo se conecta con todos los demás. En este caso, existen n-1 relaciones con todos los demás. Y, como tengo n nodos, pues, este será el total. En nuestro caso, tendríamos 8 nodos por 7 igual 56. ¿Cierto? Entonces, lo que me daría esta densidad es 4 sobre 56, la densidad de la red. Vamos a mirarlo un poco más aquí. Cuando el grafo es no dirigido, la relación es... Aclaremos un poco, porque quizás aquí me lo hice aquí. Esto faltó dividirlo entre 2. Esto dividirlo entre 2. Es decir, 28. Para que nos quede claro. Entonces, aquí, cuando el grafo es dirigido, tenemos que dividir entre 2, porque la relación AB es la misma que B. Entonces, el número de posibles ejes sobre 2. Pero cuando el grafo es no dirigido, entonces, el número es menor. No es solamente la multiplicación, sino que nos toca dividir por 2. Pero cuando el grafo es dirigido, el máximo número de relaciones posibles es n por n-1. Para que lo tengamos en cuenta con el ejemplo que había dado aquí, que se me ha olvidado definir o dividir entre 2. Ahora, ¿qué debo de hacer yo? Pues simplemente es dividir el número real de ejes que existen sobre el número de posibles. Este es el real y este es el potencial. Los posibles. Entonces, esa división me da un porcentaje. Y esa es la densidad. Cuando es un grafo no dirigido, pues tendría que dividir esto entre 2. Creo que es fácil. Espero no haberos confundido un poco con lo que me saltó aquí, pero básicamente es el porcentaje que tienen de relaciones o de ejes reales, dividido la cantidad, el total posible. Que en un grafo dirigido es n por n-1, siendo n el número de nodos, y en un grafo no dirigido es n por n-1 sobre 2, porque no puedo contar las relaciones dos veces. Vamos a ver entonces otro cálculo. Vamos a ver entonces, perdón, otra propiedad, que es la conectividad y la cohesión. Este me dice, ojo que es bastante importante también, ya lo habíamos mencionado en clase presencial, es el mínimo número de nodos que necesito yo quitar para desconectar una red. En este caso básicamente es sencillo. ¿Cuál desconectaríamos? Podríamos desconectar a D, podríamos desconectar a C, podríamos desconectar con B o con A. Con uno o cualquiera de esos que desconectemos, pues ya la red quedaría desconectada. En este caso ya no es tan fácil, yo creo que aquí podríamos desconectar la D y la E. Entonces con esta propiedad, damos por terminado el tema de propiedades. En clase nos vemos para hacer algunos ejercicios, algunos talleres al respecto. Los que están en este video y no están en clase, conmigo todos estos ejercicios los pueden obtener en el libro de Jennifer Goldbeck y ahí complementar un poco lo que estamos diciendo. Nos vemos en el próximo video.